Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 9.2 superior. En este vídeo hablaremos sobre el brujo de destrucción, una de las tres ramas de EPS que posee esta clase. Lo primero os dejamos un índice con los puntos tratados en el vídeo. Lo primero que vamos a ver es el peso de atributos con uno particular para mi personaje y comentaremos cómo nos mejora cada uno y qué cantidad es buscar. Luego veremos la distribución y los distintos pactos. Tendremos un apartado para ver los conductos de potencia a utilizar en cada situación. Otro apartado donde mostraremos qué legendarios están utilizando. Lo siguiente que comentaremos será la elección de talentos y por último teniendo en cuenta el bono de tier, la bonificación del conjunto de clase, comentaremos por un poco la facultad de rotación. Y bien, empezamos por el peso de atributos como hemos comentado. Tenéis un peso particular para mi personaje en pantalla. Lo suyo pues vais a buscar celeridad, cuanto más mejor como estaréis viendo. Lo primero que veréis en verdad será que descargamos con el atributo principal que es el intelecto. Que bueno, todas las magnitudes cargan muchísimo con este atributo. Durante esta expansión es el atributo estrella. En otra expansión el atributo principal tenía algo menos de relevancia, pero no estaban sabido recoger ese peso que de verdad correspondía a dicho atributo. Y fuera de eso, pues bueno, como hemos comentado, entre los cuatro atributos secundarios o mejoras, lo primero que buscamos es celeridad. En torno al 30 o superior. 30, 35, cuanto más mejor. La celeridad no hay un límite. A partir del 30 tiene rendimiento decreciente, pero sigue siendo el atributo más importante o de los más importantes. Como estáis viendo, en mi caso ya es el segundo, está empatado con el crítico, ¿vale? La cosa es que la celeridad nos permite lanzar hechizos mucho más rápido y que, entre otras cosas, algunas facultades como el daño del inmolar, den sus pulsos con una brevedad, o sea, con una menor brevedad, con una mayor brevedad, perdón. Con lo cual, pues bueno, generamos muchos más fragmentos, otros dos de fragmentos de alma. Luego el crítico es el siguiente atributo a buscar, está muy similar a la maestría, pero cuanto más combate de área sea, más por encima se pone, por la generación de fragmentos. El crítico lo que nos da es, además de la probabilidad creciente de asestar un golpe que tenga el doble de efecto, la descarga de caos siempre tiene daño extra en función de nuestra probabilidad de crítico y luego tenemos, con algunas facultades que asestan en crítico, una generación mayor de trozos de fragmentos de alma, por lo cual es súper relevante, súper importante, sobre todo por eso, en combates de área. Pero en combates de un objetivo de varios o de pocos objetivos también nos sirve. Y la maestría es un aumento porcentual del daño, la energía caótica, que va oscilando. Cuando usamos una habilidad, si tenemos por ejemplo 40% de maestría, tenemos desde un 20% hasta un 40% de máximo de daño aumentado, por poneros un ejemplo. Lo suyo pues vais a rondar más de un 50-60 fácil. Bien, y la versatilidad, que sería atributo entre comillas a un poco ignorar, nos da un aumento porcentual de todo el daño, además de aumentar la sanación que realizamos y nos permite tener daño reducido recibido. Por ende, pues bueno, el resumen de todo esto va a ser que buscaremos celeridad, lo primero, teniendo en cuenta pues lo que hemos dicho del intelecto, ¿vale? La celeridad en torno al 30 o superior, crítico en torno al 20 o superior y el resto pues lo dejamos en maestría si no pudiera ser de otra forma por enversatilidad, ¿vale? Lo que nos sobre en estos atributos. Bien, visto el tema de la itemización, de qué buscar y demás, vamos a ver ahora lo que sería la distribución de los distintos pactos. Os dejo dos imágenes, lado izquierdo es para lo que serían míticas, ¿de acuerdo? Para cómo sería la distribución de los pactos para míticas y el lado derecho para la banda. Y como veis, pues bueno, la mayoría juegan de Silphide, hay algunos combates donde rinde más Kyriano, luego los combates de puro single target, de puro combate de un objetivo, rinde más Necroseñor, combates de muchísimos enemigos, puede llegar a rendir más Ventil, hay un poco así de todo, pero en términos generales lo que más rendimiento da es Silphide, ¿vale? Que con el doble de género de todo tiene un escalado muy muy potente cada minuto, permitiendo tener mucha celeridad y crítico, que son los atributos que más peso tienen, como luego comentaremos. Entonces, pues bueno, si vais a jugar de forma genérica brujo de destrucción, pues os toca jugar Silphide por desgracia. Y bien, visto el tema de la distribución de los pactos, vamos a ver lo que serían los conductos de potencia a utilizar. Os dejo los cuatro disponibles, de lo más que juega con el pacto en cuestión, ¿vale? Si vais de Kyriano o el de Kyriano, si vais de Silphide el de Silphide, si vais con el de Negroseñor, pues lo mismo, vaya sea lo que sea, lleváis este. En el caso del Silphide nocturno, come alma, pues nos da daño de área, gracias a tener más daño y más radio, la putrefacción de alma. Y además, al tener más radio, podemos beneficiarnos más del efecto legendario, va a golpear a más enemigos. Entonces, pues bueno, casi siempre debemos llevarlo menos en combates, que son de dos objetivos constantes, donde llevamos en su lugar devastación engañosa, que nos permite transferir daño adicional cuando el estragón está aplicado, en función del nivel del conducto. Y los otros dos, se llevan siempre sí o sí, son restos cinerios, que nos permite tener daño extra de incinerar y descarga de caos a los objetivos que tengan inmolar activo, y marcar el infernal, que hace que nuestros infernales, inclusive el que viene del bono de tier, de la bonificación de conjunto de cuatro piezas, de blasfemia, que luego comentaremos, que tengan daño aumentado de la hora de inmolación que tiene a su alrededor. Entonces, pues bueno, estos dos, el de restos cinerios y marca infernal, siempre, siempre, siempre los llevamos. Y luego jugamos con el del pacto, o con devastación engañosa, que es simplemente cuando es un combate de dos objetivos muy constantemente. Legendarios, que utilizamos, llevamos, obviamente, siempre, siempre unidad, siempre llevaremos unidad, y luego añadimos, para combates de área o de varios enemigos, el sigilo de invocación superior de Wilfred, que nos permite tener el infernal con mucha más brevedad, nos permite ir recargando nuestro invocar infernal, y se basa todo en torno a esto. Y en combates de dos objetivos, un objetivo, en lugar de llevar el sigilo, llevamos locura de azakir. Entonces, para banda, sobre todo, hay algunos combates donde llevaremos locura de azakir, que permite que después de usar una descarga de caos, la siguiente descarga se lanza más rápido y con más 25% de daño. Con lo cual, otra cosa a tener en cuenta en ese tipo de combate, si lanzáis una descarga, también del tier de forma instantánea, la siguiente descarga la vais a lanzar más rápido, aunque sea de lanzamiento, con tiempo de lanzamiento y con más daño. Así que ahí ya veis por dónde va el tema, y podéis ir manteniendo el beneficio de locura de azakir si generáis muchos fragmentos y luego los lanzáis todos, todas las descargas que podáis seguidas. Bien, no hay que comentar nada más al respecto de esto, o sea, uno o el otro con unidad. Vamos a ver los talentos y os dejo un pequeño resumen de los talentos que podéis utilizar y demás. Estos son genéricos, hay un par de cambios, pero la mayoría de los talentos se usan siempre de esta forma. Esto lo vemos dentro del juego, o sea, no hay mucho cambio, me refiero, ¿vale? Como veis, la única línea que va a cambiar os va a ser la de inferno por cataclismos y el combate de muy pocos enemigos, de uno o dos enemigos, ¿vale? Por el daño que hace cataclismo y por poder aplicar el inmolar a esos enemigos, a esos pocos enemigos de forma pasiva al lanzar la habilidad, y lo demás lo jugáis tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, comentamos. Lina nivel 15, jugamos con erradicación, nos permite tener daño aumentado un 10% después de que el objetivo reciba un golpe en nuestra descarga de caos. Dejamos un perjuicio y podemos lanzar todo el daño que recibe el objetivo está aumentado un 10%, ¿vale? Esto combinado con el locura de Azakir, pues ya veis por dónde van los tiros, que tenemos permanentemente este beneficio. Luego tenemos en la línea nivel 25, entropía inversa, que permite otorgarnos hasta un 15% de celeridad durante 8 segundos después de usar facultades. Este talento, pues bueno, es pasivo, es bastante bueno. Hay algunas situaciones donde podéis utilizar quemadura de las sombras, como cuando hay semanas explosivos para míticas y podéis jugar en torno a eso, pero bueno, ya es darle vueltas a algo que funciona, que entonces pues se puede jugar con entropía inversa constantemente y no había problema. Línea nivel 35, lo que hemos comentado, ¿se juega con inferno o cataclismo? Cae siempre el inferno, a la mínima que haya tres o más objetivos constantes, se juega con inferno, que hace que la lluvia de fuego tenga más daño y tengamos un 20% de probabilidad de generar un trozo de fragmento de alma cada vez que hace daño y por encima de cinco objetivos tiene la recarga de fragmentos reducida, pero sigue estando muy bien. Por cierto, la línea nivel 30 y 40 son una elección vuestra, son utilidades, tenéis ahí que si un sprint, control de masa, de varios tipos, etcétera. Línea nivel 45, en esta línea siempre, de igual tipo de combate, con el bono de clase, de conjunto de clase de destrucción, se juega con lluvia de caos. El motivo es que esta facultad, este talento pasivo, ¿vale? salga también con blasfemia, ¿vale? Con el bono de cuatro piezas. Entonces tenemos muchísimo tiempo activo este beneficio, el de lluvia de caos. Esto hace que mientras tengamos un infernal activo, ya sea cualquier infernal o blasfemia, cada trozo de fragmento que usamos tiene una probabilidad de invocar otro infernal adicional, que da más recarga de trozos de fragmentos de alma. O sea que nos viene genial, da una retroalimentación, un fit muy bueno. Y en la línea nivel 50, que se juega también en torno a esto, se juega con conducto de alma. Cada fragmento que gastamos tiene un 15% de probabilidad de restaurarse de forma instantánea. Con lo cual, bueno, ya veis, si estamos en un combate de área, vamos lanzando lluvias. Entre el inferno, la lluvia y el conducto, tenemos muchísimos trozos, muchísimos fragmentos de alma, ¿vale? Bien, visto el tema de talentos, vamos a ver lo que sería el bono de conjunto de clase. Os dejo, pues bueno, la parte izquierda, un poquito ahí para ver la parte de facultades, más esto. Esto cambia un poco el estilo de juego, nos ha cambiado un poco el estilo también de los talentos que estamos jugando. Y como veis, pues bueno, el bono de dos piezas es, cada 10 fragmentos de alma nos da una carga de ritual de ruina, ¿vale? Cuando llegamos a las 10, se completa el ritual y hace que la siguiente descarga de caos o lluvia no consuman fragmentos y no tengan tiempo de lanzamiento. Con lo cual, bueno, si es para un combate de tres más objetivos, nos interesa utilizar nuestra lluvia. Si es de un objetivo con mucho don, nos interesa utilizar en la descarga. Y además, pues bueno, ¿qué pasa aquí? Con este bono de conjunto de clase, ahora viene el bono de cuatro que hace una sinergia brutal. Cuando lanzamos descarga de caos o lluvia de fuego, gracias al ritual de ruina, invocamos a blasfemia durante ocho segundos, que es básicamente otro infernal, potenciado, que va haciendo bastante daños alrededor y que nos permite el beneficio, permite que nos beneficiemos de la lluvia de caos que hemos visto, que era el talento, ¿vale? Con lo cual, de todo esto que obtenemos, que podemos prolongar este beneficio muchísimo tiempo. Lo siguiente que podemos obtener del bono de conjunto es que si jugamos en torno a esto, cuando tenemos el ritual completo, cuando se ha completado el ritual, podemos generar todos los fragmentos que podamos, antes de utilizar la facultad que se lanza de forma instantánea para aprovechar la lluvia de caos y así poder lanzar o poder tener más probabilidad de que se invoquen más infernales recercer a este talento. Así que ahí hay que tener un poco eso en consideración que es lo que os cambia el estilo de juego, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, vamos a verlo aquí, yo genero mi ritual y cuando tenga las nueve, bueno, cuando haya hecho el décimo uso de un trozo, de un fragmento entero de alma, debería guardarlo, generar todos los fragmentos posibles, ¿vale? Y acto seguido, acto seguido con esto, cuando los tenga todos los fragmentos, uso la facultad instantánea que está potenciada por el ritual. De acuerdo, eso es algo que cambia el estilo de juego. Y bien, vemos entonces las facultades en sí, os las voy a mostrar un poco de forma genérica porque es muy sencillo lo que tiene el brujo de destrucción. Lo primero tenemos facultades que generan trozos o de fragmentos de alma, como son el incinear, que da trocitos pequeños, pero si has estado en crítico pues da más trozos, en lugar de hacer dos, da un tercer trozo adicional. Tenemos el conflagrar, que hace un daño bastante elevado, que nos permite lanzar más rápido el incinear o la descarga de caos, después de usarlo, y que tiene dos cargas. Tenemos el inmolar, que es una facultad, es un daño en el tiempo, con un daño inicial menor, que genera con el daño periódico un trozo de fragmento, y tiene una probabilidad del 50% con los críticos de generar un trozo más. Con lo cual, cuantos más enemigos estén afectados por el inmolar y más crítico tengamos, podemos generar muchos más fragmentos gracias a esto. Y luego, bueno, estos eran los generadores y la facultad de utilizar básicas, que es, vamos lanzando incinear si no tenemos nada más, vamos aplicando inmolar en uno o más enemigos, y lanzamos al menos un conflagrar para estar en tiempo de recarga. Pero si tenemos suficientes fragmentos para utilizar las facultades más poderosas, lanzamos la descarga de caos, que hace muchísimo daño a un solo objetivo, que siempre has estado en crítico y tiene el daño aumentado por la probabilidad de crítico, y si el combate es de dos enemigos, se puede incluso lanzar gracias a estragos hasta al segundo objetivo por el 60% del daño, o casi un 80%, un 80% de daño recibido en el segundo objetivo, siamos de basación engañosa, ¿vale?, que era un conducto de potencia. No solo la descarga, va a afectar cualquier facultad, en plan el inmolar, el conflagrar, el incinear, todo lo que son facultades de un solo objetivo, ¿vale? Y luego, si los combates son de más de tres enemigos, en lugar de usar la descarga, usamos la lluvia. Tres o más, con el inferno ya nos interesa utilizarla, porque se puede ir recargando fragmentos, que bueno, hace un daño de fuego moderado, tirando alto en un área durante un tiempo de seis segundos, y con esto, pues bueno, vamos quemando muchos fragmentos, y vamos generando más rituales de ruina, que pueden invocar más veces a lo que sería el infernal de blasfemia, ¿vale? Y bien, luego, pues, tanto que hemos dicho del infernal, pues tenemos nuestro infernal, que tiene tres minutos de tiempo de recarga, si vais con el sigilo de invocación superior de Wilfred, pues cada minuto y medio o así, o menos, puedes tenerlo, depende del combate que sea, si es un combate con mucho tema de área, pues incluso puede ser con la mitad del tiempo, ¿vale? Con un minuto, y bueno, luego tenemos la facultad de la putterización de alma, del pacto, de la silfides, si la descarga aniquiladora, la catástrofe, si sois ventir, el diezmo asolador, depende, ¿no? Depende del combate en el que estáis, es una facultad. En el caso de ser silfides, lo suyo es, antes de empezar a burstear, a hacer el daño, recargamos todo el ritual, lanzamos la putrefacción, que hace un daño relativamente alto, y luego obtenemos por el unidad, por el legendario, un 5% de celeridad y crítico por cada objetivo golpeado, creo que el máximo es un 20% o así, o un 25%, creo que eran cinco objetivos, pero es una barbaridad, 25% de crítico y celeridad extra, entonces, pues bueno, con esto podemos aprovecharnos, llegar muchísimo rendimiento a ello. Entonces, ¿cómo sería el tema de la rotación? Pues bien, nosotros empezaríamos el combate en una mítica, teniendo ya cargado lo del ritual, si puede ser, recordad que si alguien llama a un jefe, lo pulea, ¿vale? Entra en combate antes que vosotros, y pasa más de un segundo, vais a perder el ritual, con lo cual lo suyo es que cuando vaya a lanzarse el tanque, justo estéis lanzando una descarga instantánea, para beneficiaros de blasfemia, ¿de acuerdo? Y empezar el combate ya así, también vale para combates de banda, esto, y bueno, pues eso, empezáis, en este caso, como son tres objetivos, voy a lanzar lluvia, en lugar de descarga, lanzaría yo mi estrago, que no te mete en combate, ¿de acuerdo? Lanzaría un inmolar, lanzaría mi putrefacción con el infernal, y empezaría a lanzar todo el rato lluvias, o sea, básicamente, el combate cuando son tres más enemigos se basa en lanzar lluvias, como veis, no tiene mucho más misterio, vamos renovando el inmolar en los varios enemigos a los que pueda afectar, entremedio, quemando los fragmentos, y poquito más, y apenas voy a tener que castear nada, ¿vale? Que lanzar ninguna facultad. Pues bien, pues, lo único que cambia para combates de un objetivo, es que en lugar de la lluvia, lanzaría la descarga, ¿vale? Lanzaría descarga, y si son dos objetivos, lo mismo, castear al estrago, ¿vale? No se ve muy rentable. Pues bien, pues con esto concluimos con la guía, espero que os haya servido de ayuda, os haya mostrado con las que os supáis sobre la clase, y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.